Alcaldes metropolitanos y diputados locales firmaron la Carta Jalisciense por el Derecho a la Ciudad, con el compromiso de recuperar el orden de la metrópoli con entornos de vivienda digna y de seguridad. Enrique Alfaro afirmó que con esta firma los ayuntamientos se comprometen a generar políticas públicas en pro de la ciudad. Dijo que los cambios comienzan a verse y la primera señal es que el Instituto Metropolitano de Planeación ya no está de adorno. Hoy en la tarde se aprobará la marca Ciudad, un instrumento de comunicación fundamental para posicionar a nuestra ciudad en México y en el mundo. También en unos días más será aprobado, después de más de tres décadas, el primer plan de ordenamiento territorial metropolitano, programa que va a dar consistencia y sentido a la manera como va a crecer la ciudad. Un plan que nos va a permitir recuperar la idea y la visión de una ciudad compacta, de una ciudad que anteponga el interés público a los intereses privados. Este documento está inspirado en la Carta de Derecho a la Ciudad firmada en Barcelona, dijo Efren Osorio, representante de ONU Habitat, quien recordó que de nada sirven esos documentos si no existe voluntad política. En los últimos 40 años ha habido la mayor cantidad de legislación, la mayor cantidad de instrumentos, la mayor cantidad de elementos y mecanismos de la buena organización. ¿Y qué creen? Tenemos la peor urbanización. Como fruto de este acuerdo, los legisladores se comprometieron a discutir una ley del derecho a la ciudad y ordenamiento territorial del Estado de Jalisco. Así lo anunció el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ramón Demetrio Guerrero. Es escuchar todas las voces, conciliar todos los intereses y construir con todos ustedes una nueva legislación urbanística que sea respetuosa de las potencialidades de nuestro territorio, que sea cuidadosa de nuestro patrimonio cultural y natural, que no comprometa el acceso a los recursos que necesitarán las próximas generaciones y que ponga a las personas en el centro de las decisiones. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.